Cada vez falta menos, ya falta prácticamente nada para que arranque Casadir y nosotros con Brenda seguimos mostrándote algunas de las propuestas que vas a poder encontrar en este tremendo evento del NOA que reúne de todo, paisajismo, arquitectura, tecnología, vas a ver de todo y acá te lo adelantamos. ¡Suscríbete al canal! María Martorell Germán Urtiaga, es así, de Grupo MDAI, hasta ahora vengo diciendo todo bien, vamos a estar tranquilos. Bueno, cuéntenme un poco, primero vamos en orden, hablábamos fuera de cámara como que hay muchas novedades, se ha renovado MDAI, ahora es Grupo MDAI, contame un poco eso. Bueno, Grupo MDAI es la fusión de dos empresas, MDAI Loteo y MDAI Lupión, la constructora, por lo que ahora no trabajamos el loteo de forma tradicional como se trabajaba antes, sino que cada proyecto tiene un impronto mucho más grande desde nuestro proyecto de construcción que vamos a trabajar desde condominios, duplex, departamentos, hasta loft, casas, etc. Y lo que son los loteos, se va a trabajar lo que es el distrito. Estos distritos son como micro ciudades que van a concentrar todas las actividades que van a... Trabajo, bueno, todas las actividades que día a día... Ya, como centro comercial, con todo lo que se necesita el día a día. Exactamente. O sea, todo ya... Pensaba más de una forma integral. Exactamente. Claro, totalmente. Ya no se piensa de una forma... Solo en el hotel. Exactamente, que la persona haga su casa y viva, sino que viva el lugar. Volver al barrio, volver a tener todo cerca, a disfrutarlo, a poder andar en bicicleta, a caminar, a poder hacer actividad física, disfrutarlo de otra forma que hoy en día no se planifica una organización de esa forma. Bueno, totalmente, buenísimo. Bueno, y cuéntame un poco, vos sos arquitecta, sos una de las arquitectas, que van a mostrar también esa parte de construcción, ¿no? En Casa Adir, que ya están ansiosas por armar todo. Contanos un poco eso, ¿qué es lo que quieren mostrar? Bueno, la idea un poco de aparecer en Casa Adir es mostrar la impronta de diseño que tenemos dentro de la empresa. Nosotros tenemos nuestro departamento de arquitectura y además trabajamos con estudios de afuera, de Buenos Aires y de Córdoba, para los distintos proyectos. Un poco la idea de Casa Adir es mostrar cuáles son las terminaciones que pensamos para nuestros proyectos y pensar el diseño, ya sea para una primera vivienda, hasta para un edificio premium. Digamos, la idea es siempre contar con, hacer último detalle en terminaciones y poderlo mostrar en Casa Adir, aliándonos también con Patagonia y todos otros... la Patagonia Flooring y las otras marcas que están ahí para contribuir a eso, ¿no? A lo que van a mostrar. Y contar un poco puntualmente, sin darme el detalle de lo que se van a encontrar, pero qué es la funcionalidad, qué cosas va a tener, qué no. Bueno, nosotros particularmente elegimos un espacio que es el único que tiene luz cenital, tiene un techo vidriado de hierro y vidrio repartido, un poco eso nos inspiró a armar un log que va a tener una impronta muy especial y un poco la acompañamos con todo lo que es mobiliario y terminaciones para lograr eso.